Otras paradas va arriba y hace el gol. En esta Gijena, haciendo de volante y Miguel Torres a lo largo del partido el mejor y el más parejo, busca la claridad y se pone el uniforme delantero y empataba. Con eso se iban al entretiempo, ¿no? Tenía que replantear universitario porque entre Gianfranco Labarte y Gijena se estaban estorbando. Aquí Gijena más solo, más referente entre los dos, en una posición muy fina. Creo que no es fuera de juego, creo que está correctamente marcado el gol. Le hace el 2 a 1. Cuando parecía que ya universitario tendría que estar cerca al tercero, el Galvez comienza a levantar en trasel.